Buen día estudiantes, hoy les presento un video sobre cómo revisar las calificaciones del semestre. Para ello vamos a ingresar a nuestro campus. Después ingresamos a registro y control académico. Después de ello, vamos al link consultar calificaciones. Lo más posible es que le salga el siguiente mensaje. No ha diligenciado la encuesta de la evaluación docente. Para poder ver sus notas, debe diligenciarla en su totalidad. La evaluación docente es la evaluación que hace a los tutores que le asignaron en cada curso que usted vio en el presente semestre. Para ello, asegúrese de que el curso coincida con el tutor que tenía en el curso. Si no es así, da clic en cambio de docente. Si los datos coinciden, entonces proceda a diligenciar la evaluación. En este caso, yo tengo ocho cursos, por lo cual debo diligenciar ocho diferentes evaluaciones. Es importante que contesten todas las preguntas de evaluación de sus tutores. Recuerde ser lo más sincero en la evaluación que dé a cada uno de sus tutores. Después de diligenciar todas las evaluaciones de cada tutor, podrá ver las notas de su semestre. Gracias.